La gran razón del desalojo de Roberto Moritán tiene que ver con este programa. Tiene que ver con la tarde de ayer. Y tiene que ver con una nota que rodó en cadena nacional por todos los canales y portales a los que les agradecemos afecosamente. Lo echaron. ¿Cómo? Estamos diciendo que Pampita pasada a las 7 de la tarde habló por última vez porque la crisis tiene su tiempo. Y le dijo, en modo mi ley, ¡afuera! O sea, te vas. Pero, ¿tuvo que ver con algo dicho por Moritán en la tarde? O no dicho. Tal vez por algo que no dijo. Algo dicho. Algo dicho. ¿Qué? Hay una parte de la nota. Quiero que le recordemos entre todos. Ay, por favor, sí. Una parte de la nota. Recordemos igualmente la situación, ¿no? Claro. Que encontramos a Moritán en la esquina del canal. Ajá. En el restaurante de La Esquina. Sí. Fuimos a buscarlo. Bueno, y nuestro cronista, Oliver Quirós, todas las preguntas que le hizo, Moritán las respondió. Sí, y le agradecimos además la disposición, aunque no paró, cosa que es muy incordiosa para el camarógrafo y el cronista. Pero bueno, dio la nota. Ahora, decir que tu familia no es algo importante, el otro lado se sintió por segunda vez mal, muy mal. Entonces, ahí hubo una charla última, según me cuentan, y el pedido de afuera. Pero el desalojo no es con todo. Si tenemos las imágenes, vas a ver que Moritán, Cari, se puede ir, no te digo con lo opuesto, porque se llevó varios trajes y seguramente de muy alta marca. En bolsas de consorcio, ¿no? Eso también hay que decirlo, ¿no? Eso es de mudanza apresurada. Y un bar de carriones, nada más. Ay, no, no, qué situación tan... Ahora, ¿alguien vio muebles de valor? Es una casa en Barrio Parque. Ajá. ¿Alguien vio algún mobiliario de los que tienen y son costosos que se haya llevado, Roberto? Pero, pero, échame, para, para, vos te vas de tu casa, te echan, porque claramente hubo ahí una situación de desalojo. Sí. Te vas con lo opuesto, te agarrás un bolso y te vas. Y te voy a agregar, te vas a llevar, te vas a llevar la ladera. Si tenés algo que te responsabiliza de ese desalojo, si a mí de la nada, y yo no tengo ninguna culpa, me dicen, te vas con lo opuesto, y digo, no, para, para, para. Sí. Esto lo construimos entre dos, hablemos. Pero, discúlpame, no te olvides que Pampita tiene su línea de muebles. Ah. Es muy probable que todo lo que haza dentro de esa casa pertenezca a la línea de muebles de Pampita. No voy a decir toda la marca, pero es una marca muy conocida donde Pampita tiene su cápsula especial. Pero no te llevás ni un televisor, no te llevás... Bueno, se lo llevaron al golf. El otro día salió de la casa, no sé para dónde fue. A mí me dieron un dato que, no sé, estuve tratando de chequearlo, pero no lo pude chequear, que el departamento o el lugar donde está en el Faena, que ayer lo mostramos nosotros acá en el Flutiva, el departamento se lo habría prestado Fernando Burlando. Y lo digo en potencial porque no lo tengo chequeado. Bien. Pero hay información que hay que ver. Bueno, traté de chequearlo. Qué raro. Otro dato que te habla de la presurosidad de esta mudanza. Sí. A ver, no hay una. Hay decenas de empresas que cuando no tenés, por ejemplo, dónde mudar trajes, que son además los que tenés que cuidar, son de calidad, además siendo funcionarios, llevan pequeños roperitos. Sí, te traen los roperitos. Se llama mudanzas toalette. No, valette. Ah, mudanza. Toalette es baño, nada que ver. Sí. Valette. No contrataron la mudanza valente. Me parece que es un flete de laburantes que les mandamos un abrazo, pero muy conseguido a las apuradas. Bueno, es que todo detonó, chicos, y realmente fue a partir de una frase dicha por Roberto García Moritán en... Ay, no quisiera estar en la piel de ninguno de los dos. Bien, lo que te queremos contar es que hoy vamos a estar hablando con un testigo clave. Es alguien que ha visto, alguien que ha escuchado y alguien que está dispuesto a contarnos. Bueno, se trata de un vecino de Pampita, que nos va a contar con lujo de detalles todo lo vivido en estas últimas horas, ¿verdad? Bien, ¿lo tenemos conectado ya? ¿O en un ratito? Perfecto. En un ratito, entonces, vamos a estar hablando con el vecino de Pampita. Porque, digo, si explotó por la frase de ayer, que acá analizamos esta de no es importante, hablemos de cosas importantes. Entonces, digo, la frase, Corita y yo interpretamos que hablaba como respuesta a terceras, ¿no? A la familia o a Pampita. Digo, si eso fue la frase que hizo detonar todo lo vivido en esta crisis, ya trae. Ya estaba detonado, ¿no? A ver, todo esto ya estaba lamentablemente detonado, evidentemente, las palabras de ayer. Y la nota, me parece, en general de ayer, de Roberto, obviamente no, no... Para Pampita fue algo terrible escuchar cada una de las palabras. Fue la gota, Cora de Damián, perdóneme, fue la gota que rebalsó el vaso. Ya estaba rebalsando ese vaso, ya estaba recontra rebalsando. Pero estaban, a ver, entre las denuncias, entre las infidelidades y encima que la declaración de él diga, hablemos de cosas más importantes. Pero fue la respuesta. Permitime recordarte, entonces, que ayer tuvimos a Moritán en una nota exclusiva con Oliver. Antes de ayer, también Oliver la enganchó a Pampita saliendo de su casa en Barrio Parque. Y finalmente, anoche, parece ser que la situación detonó. Y hoy Moritán fue desalojado de la casa de Barrio Parque. Más información con Luis Gremer. Pregunto, Karina, y creo que Oliver nos va a dar una idea de esta pregunta, de la respuesta de esta pregunta. ¿Hay una casa? ¿Hay dos casas? ¿O hay tres casas? Porque nos venden una historia como diciendo, bueno, pobre Robertito, que se va como el chavo con el palo y la bolsa colgando atrás. Y también nos venden una historia de que Pampita tiene una casa, solo una casa que es de ella. Hay una, hay dos, hay tres. Digo porque hay una circulación comercial y tenemos, obviamente, la radiografía de los dos, que habla de otra circulación de dinero en la pareja. Y otro tema. Pampita está muy en alerta por varias razones. Primero, la personal. Segundo, las denuncias que aquejan a Roberto. Pero tercero y lo más importante, cualquier manchón de barro de Moritán que llegue a Pampita, Pampita deja de facturar. Digo, Pampita es Brandon Manasher, es representante de marcas, de un montón de marcas. A ver, si algo le llega, se le complica. Sí. Todo esto que está pasando hoy, se podría haber evitado. ¿De qué manera? Se podría haber evitado. Si Roberto, en todo caso, si ayer no hubiera, no digo no hablado, pero si hubiera cuidado más sus palabras. ¿Pero qué más va a cuidar? No, no, no. Pero Dani, las denuncias existen. Las terceras en discordia están supuestamente. Hay otras cosas, además de las palabras de Roberto. ¿No le habrá detonado a Pampita que Moritán estuvo en la esquina del canal como diciendo ¿Cómo vas a la boca del lobo? No repito, perdón. Alicia Pedrelli la siente con su cabeza. Obviamente, obviamente. No se puede ser tan débil mentalmente para venir a la esquina de un canal de televisión. Pero es una estrategia. Es una estrategia. Es una estrategia. Mira, un momento. ¿Es ser débil o es querer plantar bandera? Quiere plantar bandera. ¿Y es una estrategia que quiere? Todo en contra. Yo lo dije el primer día. Una pareja pública. Una pareja pública. A ver, ¿sabes lo que es decirle a una mujer? Hablemos de otro tema más importante. Pero no se lo dijo por Pampita. Se lo dijo por las terceras en discordia. Perdón, esto es de manual, chicos. Es de manual. No me salgo de la alianza. Sabemos todos los que estamos acá. Tenemos un montón de experiencia en esto. Es de manual. Se separa una pareja donde los dos son públicos. Los dos son públicos. No puede hablar uno y después la otra. Sobre todo cuando Pampita es Pampita y Moritán es Moritán por Pampita. No puede hablar primero Moritán porque queda claro que él priorizó su rol de político por sobre Pampita, la familia y la mara en coche. Bueno, y ahora hay que ver qué pasa con el partido. Hay que ver qué pasa con el supuesto porque todo está pendiendo de un hilo. Lo único que le importa es su carrera política. Tenemos información de último momento. Vamos, Luis Bremmer. ¿De qué se trata? Sí, tiene que ver con la situación de Moritán, García Moritán, en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ayer hubo muchas versiones, algunas las escuchamos en el noticiero de América Noticias, respecto de que le pedirían una licencia. Sí, un descanso momentáneo. Esto hasta ahora me lo niegan. La gran Tamara Petinato. Claro, pero me dicen, Roberto tiene que ordenar su situación personal porque impactan la gestión. Y digo, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Dice, la agenda de Roberto son cuatro a cinco horas por día de reuniones con microempresarios y comerciantes. Hoy no lo puede hacer porque el tema que surge es el tema de su divorcio. De hecho, a Jorge Macri también le están preguntando en algunas entrevistas que ya tenía pactadas y están dentro de las preguntas. Y no quiere quizás ir a esas entrevistas porque no quiere hablar del tema. Bueno, la información ayer surgía en el horario del noticiero alrededor de las seis y media de la tarde que ya lo habrían echado a Roberto Moritán. Los voceros, tanto del gobierno de la ciudad como del propio Moritán, decían que no era así. Después se hablaba de una licencia. ¿Qué decía Rolando Graña? Con respecto al tema de la licencia, solamente tiene que ser por una cuestión de salud. No se puede tomar una... El príncipe se convirtió en calabaza, amigos. Claro. El príncipe, el marido de Pampita, se convirtió en un soltero que no es nadie. Igual también. Y ese es el problema porque en realidad es un hombre acusado de infidelidad. ¿Es algo moral? Ayer también, ayer fue polémico que le preguntara a Oliver qué tal es la vida de soltero. Claro. Claro. También la debe haber molestado mucho Carolina. Eso fue parte de la detonación. Y lo que quería cerrar con lo que estaba diciendo, que fue lo que finalmente la cansó a tomar esta decisión de que lo desalojaran de la casa porque Pampita, según la información que voy manejando, se estaría yendo de viaje. Sí, otra vez. Entonces, en el viaje, en el contexto, y lo que quería evitar Pampita, todo este escándalo de lo que estamos hablando hoy, de este desalojo, era irse de viaje, que Moritán se fuera y cuando vuelve ya estamos separados. Enseguida sigue cada uno un segundo, Rojo. Déjame contarle a nuestros amigos que están del otro lado pendientes. Hoy, en instante, ya lo tenemos casi conectado, vamos a estar hablando con un testigo clave. Es un vecino de Pampita. No vamos a decir de qué barrio, de qué country, nada. Ni tampoco el nombre. Vamos a ponerle vecino de. Vecino de. Señor vecino de. No vamos a dar nombres ni nada, pero es un hombre que nos va a contar absolutamente todo. Todo lo que escuchaba, lo que veía, todo lo que te imaginas. Vecino de la casa millonaria. No digamos, por favor. Que ayer Sanina Latorre no quiso dar el número, pero quiero dejar algo planteado, porque me gustaría saber qué características tiene la casa. Dicen que es una casa que. ¿Está en venta la casa? Tiene un gran valor. No, no, no. Está en venta. Ahora, acá hay un problema que, inevitablemente, si avanza la denuncia por corrupción, va a afectar a Pampita. ¿Qué? En el caso, Martín Insaurralde. ¿A quiénes investigó? Ah, sí, a Jessica Sirio. Por el tema patrimonial. A Jessica Sirio, su esposa. E incluso a su novia, Barramante. Nunca quedó claro de qué juega Sofía Clerici. Pero si la justicia avanza contra Moritán por, bueno, erarios públicos que nadie sabe dónde fueron a parar, van a investigar a Pampita. Y agarrate porque es un problema. Yo quiero ver en detalle, y va a estar obligada Pampita, no ante mí, ante la justicia, a explicar cómo compró esa casa. ¿Y cómo compró? Si no, para de trabajar hace 20 años. Lo compró con ahorros. Y rojo, marcas internacionales, tiene la cara y embajadora de muchísimas marcas. Hay que explicarlo, Alí. Pero la justicia va a querer... ¿No te crees que pesa más eso? La justicia va a sospechar que parte de esa casa se compró con fondos públicos por la denuncia. Si ella justifica la cantidad, pero si no le ha aportado un peso al matrimonio. Pero hay que explicarlo. Hace cinco años que están juntos y no aportó nunca un peso al matrimonio. Bueno, hay una denuncia que hizo Juan Cruz Sanz, lo voy a mencionar porque se puso en contacto conmigo, de que, digo, para que no piense que estoy diciendo esto porque estoy en el aire. Roberto García Moritán habría vendido su partido por tres millones de pesos. De pesos no, de dólares. Lo dijo Juan Cruz Sanz. De pesos no, de dólares. De dólares, perdón. Tres millones de dólares. Obviamente que eso de ser cierto no es plata blanca. ¿Lo sabe Pampita? Bueno. Sí, sí, me olaba todo.